MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tiene la gran familia de no-huddle Acerca de la National Football League de la NFL Como siempre me gusta decir la liga más bonita del mundo Mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar acompañándolos nuevamente en este nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL Que como siempre vas a poder encontrar tanto en Spotify Como en iVoox Como también en nuestro canal de YouTube Que lo encontrás como la boca del OK Y al cual como siempre te voy a pedir que te suscribas Porque más del 60% de la gente que ve nuestros videos no está suscrita al canal No cuesta nada Y tan solo un clic Si activas la campanita Podés estar enterado cuando sale cada uno de los episodios de este programa O de cualquiera de los otros que tenemos en la gran familia de no-huddle Eso lo encontrás en no-huddle OK Ahí en YouTube como no-huddle OK También lo encontrás en TikTok y en Twitch Y además podés seguirnos en nuestras redes sociales Arroba NFL y no-huddle Tanto en Twitter como en Instagram El programa del día de la fecha es acerca de uno de los mejores veteranos Que tiene esta NFL Un jugador que tal vez su firma pasó un poco desapercibida Incluso personalmente me sorprendía que hasta hace tan solo unos días atrás Todavía se encontraba libre Bueno, esto un poco los gajes que tiene Comenzar a entrar un poco en edad, ¿no? Para jugar ciertas posiciones en la NFL Pero Jotin Gilton tiene una nueva casa En la Liga El juego que firmó hace unos tres días más o menos Justamente Carolina Panthers Será su nuevo equipo de cara a esta temporada Un super veterano que entró a la Liga en 2011 Que tuvo 22 capturas durante la temporada 2014 Acercándose por tan solo 0.5 al récord Que comparten Michael Strahan y TJ Watt Después de su paso por Kansas City El cual culminó en 2018 Se fue a los Colts Donde no se perdió ningún partido En la temporada 2019-2020 Jugó para los Ravens Para Baltimore Durante las últimas dos campañas La particularidad es que la campaña pasada En 2022 Si bien jugó 14 partidos Tan solo inició uno de ellos Y que es lo mejor Si se quiere que se puede Decir sobre él En esa cantidad de juegos que jugó Y en la cantidad de snaps que le dieron Bueno, que consiguió 9.5 Capturas No está para nada mal Esto Tiene Bueno, Houston es Uno de los jugadores activos Que realmente Supera las 100 capturas No me voy a poner a contar Cuántos de ellos son realmente Pero Tiene 111.5 capturas No supera cualquiera las 100 capturas Bueno Se los puedo decir Bob Miller 123.5 Cam Jordan 115.5 JJ Watt 114.5 Charlie Jones 112 Justin Houston Como dije 111.5 Y para completar Y para redondear Ese 100 Aaron Donald 103 Robert Quinn 102 Carlos Doolab 100 Básicamente Puesto número 39 Histórico En capturas Para Justin Houston El veterano Pero no nos voy a aburrir más Con este tipo de estadísticas Que parecen un poco simples Al lado de las cuales vamos a Analizar Dentro de segunditos nomás Sino quiero que se entiendan Por qué es tan importante Para este equipo de los Panthers Contar justamente con la presidencia de Houston No solo desde un lado Si se quiere De veteranía Desde el lado En el sentido De que va a Aportar Básicamente A Lo que Sea que esté haciendo Justamente Carolina Panthers Con Este Con este equipo Sino también A lo que todavía Ofrece El Veterano De Ya 34 años Al equipo de los Panthers Por lo menos En el depth chart Inicial Houston aparece Como el titular En el lado En el lado fuerte Particularmente En el lado débil Estará Brian Burns Quien ha sido Un talento Ya aprobado En esta liga Me da la sensación Y que Comienza a convertirse En ese En esa piedra Defensiva Que esperaba Carolina Que se convierta Cuando seleccionó En la primera ronda El egresado de Florida Justin Houston ¿Qué viene A hacer aquí? Bueno Viene a aportar Lo que hizo La temporada pasada Con Baltimore Según ESPN Estos son Los jugadores Que Mejor Presionaron Durante la temporada Pasada Teniendo en cuenta Su porcentaje De presión Que mide El porcentaje De presión Básicamente Cantidad De snaps Sobre La Cantidad De Veces que se presionó El mariscal No quiero ser reiterativo Pero bueno Se llaman así Las Las estadísticas El número uno Fomica Par Parsons Ya también Un jugador Increíble Realmente Voy a dedicar Algunos episodios En los próximos días A Dallas Cowboys No particularmente A Micah Parsons Sino a otro jugador Que me parece Que está De a poco Afianzándose Como Uno de los mejores Que tiene Esta liga Del lado defensivo El segundo Fue Bom Miller Bueno Micah Parsons Con un 17.4% Es un montonazo El segundo El segundo fue Bob Miller Con Búfalo 14.5% El tercero Bueno De Bob Miller Creo que no tengo que decir nada ¿No? El tercero es Trey Helbrigtson 13.8% El porcentaje de presión Que consiguió El año pasado Con Cincinnati Bengals Creo que demostrando Nuevamente Lo bien que hizo Cincinnati En traer Lo que en su momento Parecía Un acuerdo Que podría llegar A haberle salido caro Incluso A unos Bengals Que necesitaban ayuda En la parte Adelante De ese front seven Particularmente Obviamente En este caso En la línea Defensiva Pero Hendrickson Termina siendo Casi una baratija Por lo que ha Por lo que ha demostrado Hasta ahora Por la camiseta De Cincinnati El cuarto San Francisco 49ers Nick Bosa 12.7% De vuelta Lo mismo que Bob Miller No tengo nada Que decir ahí Y el quinto El ex hombre De los Ravens Y ahora Con los Carolina Panther Justin Hilton 12.5% Esto también Ha ayudado Obviamente A que esas estadísticas Que nombrábamos antes En 9.5 Perdón En 9.5 Capturas Que consiguió Justamente En En lo que es En la En la temporada pasada Bueno Básicamente Los cantapultaron Incluso Un nuevo contrato Además Forza Un fumble Y También tiene Justin Hilton Como para agregar A este tipo de números 4 safeties A lo largo De su carrera Particularmente Tuvo Dos Durante la temporada 2020 Eso está empatado Para el récord Histórico De la NFL Teniendo en cuenta Que Carolina Es una Defensiva Joven Con muchos Jugadores Que todavía Están haciendo Sus primeras Armas En la Liga En particular Creo yo En ese Front Seven Donde Tiene jugadores Bueno Ray Morris Por más que esté probado Sigue siendo joven Derek Brown Henry Anderson Son dos jóvenes Realmente Justin Hilton Viene a aportar Ese Grado De De Veteranía Pero También Viene a aportar Todo Lo que le dio A Baltimore La temporada pasada Que no lo dejen engañar Su edad Porque Este tipo Realmente En una defensiva 3-4 Puede llegar Y en una defensiva Sobre todo Agresiva Como lo que ha mostrado Panthers Durante las últimas Temporadas Puede Llegar A demostrar Por qué Confiaron en él Para continuar Con una carrera De la NFL Que No quiero No quiero adelantarle Nada Básicamente A Justin Hilton Pero que Sin dudas Es una carrera Que lo pone Ahí Al bordecito Tal vez Del Salón De la fama Con 500 Tackles Totales Cuatro Apariciones Al All Pro Cuatro Apariciones También Al Pro Un jugador Que tiene Récords En NFL Como decíamos El empate En los safeties El empate En más safeties En una temporada Con dos En aquella temporada 2020 Pero bueno Básicamente Tengo alta Estima Por esta firma Que han hecho Los Carolina Panthers Con el veterano Justin Hilton Y es por eso Que se le da El nombre A este episodio De la mejor Firma De la temporada Baja Para Estos Carolina Panthers Que bueno La NFC Sur Ha sido un tema De discusión En este episodio Ha sido un tema De discusión En otros productos También que tenemos De la gran familia De No Huddle Está para cualquiera Realmente Excepto que Saints Le salga todo bien Esta división La puede Ganar Cualquiera Y también Incluyo Todavía En reconstrucción Carolina Panthers Hasta aquí Ha llegado El episodio De Mates Y Poodle Del día De la fecha Recordá que Este capítulo Y todos Los de este programa Los podés escuchar En Spotify En iVoox Y en Youtube En Youtube Nos encontrás Como NoHadelOK También nos encontrás Con el mismo Arroba Básicamente En Twitch Y en TikTok Y además podés Encontrarnos En todas nuestras Redes sociales Como Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En este episodio Nos encontramos mañana Para seguir hablando Del fútbol americano De la NFL Abrazo grande Para todos Chau chau